Un 98% de los funcionarios de la Fuerza Pública que pertenecen a la Dirección Regional del Ministerio de Seguridad Pública de la Región 7 ya recibieron las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 como parte de la inmunización que arrancó el 19 de febrero cuando se colocó la primera vacuna. Según los datos suministrados en torno a este proceso, al 98% de los efectivos de la regional se unen un 68% de los efectivos de la Delegación Regional en Pérez Celedón. Un 91% de los funcionarios de la Delegación de Buenos Aires de Punta Arenas ya recibieron la vacuna y el 71% de los miembros de la Delegación Regional de Osa. La exposición del funcionario de Fuerza Pública en calle ha sido complicada, han habido temores como cualquier persona, hemos tenido también algunos focos importantes de contagio y esperemos que ya con este abordaje del Ministerio de Salud pues tengamos prácticamente una población policial totalmente preparada para combatir esta pandemia. Estos tres cantones, Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa conforman la Región 7 de la Fuerza Pública.